07 22 15 24 usted no está viendo que estoy viendo la lotería yo sabía para qué está embromando yo no tengo cuarto ni para mí yo nada más tengo cuarto para la lotería pero usted tiene por ahí bueno ahora acordándome la ropita mía está todo sucio usted sabe la va si yo no le estoy hablando de voto a usted yo estoy hablando de ropa en el río en la lavadora y avista tutoriales de youtube gente la banda ropa y conjurado dígame si o no se sabe lavar la ropa yo se la lavo para con una condición cual condición que merece cinco pesos para comprar una buena me tiene que lavar la ropa limpiecita porque te se lavar para la palabra mire conjurado no esta ropa esa que está ahí esta ropa la falta de respeto a usted le va a salir agroviando esto es agroviando viejo esto es que vos estás y lo que soy que aguarda y vos de esta ropa pero espérete esta lavadora está llena ay ya yo sé yo voy a buscar la lavadora chiquita con esta yo la puedo lavar porque esta un chino de ropa esta va a estar limpiesita mi abuela se va a sentir feliz cuando yo le lave su ropa tú mira esta ropa la va en dos segundos lo teca real perdí 50 ay mamá ya se me jodí bueno abuela hay un problema cual el problema marquilio que no hay agua para lavar la ropa no abuela que lavar la ropa en la lavadora chiquita y se me rompió todo ay conjurao es la licuadora de yo hace y jugo tú verás si yo te agarro ¡aguela no pidao! ¡quack! 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 ¡quack!